Hola chicos, hoy nos encontramos porque vamos a conocer un poquito de la vida de un nuevo artista con el que vamos a comenzar a trabajar y su nombre es Hanot Piven. Nació en Uruguay en 1963 ya hace mucho mucho tiempo y cuando era chiquitito a los 11 años se mudó con su familia a vivir a Israel donde se crió y pasó gran parte de su vida pero luego al ser adolescente se fue a vivir a Nueva York en donde estudió en la escuela de artes visuales y allí fue donde empezó a estudiar mucho mucho las obras que realiza no las hace como otros artistas con pinceles y pinturas como podemos ver sino que crea a partir de objetos comunes y restos de materiales que puede encontrar en su casa o en su taller y con ellos realiza retratos y caricaturas la técnica que él realiza es el collage y Piven hace talleres dando clases por todo el mundo en donde enseña esa técnica y alienta a niños y niñas y también adultos a usar objetos comunes del día a día para poder crear obras de arte y comunicarse a través de ella él dice que el arte es una forma de contar algo y que todos podemos contar nuestra historia a través de ella no hay una obra que esté bien o que esté mal todos podemos crear obras divinas solo se necesitan muchas ganas y animarse a divertirse qué materiales necesito para poder realizar mi collage al estilo de dejanos viven todos puedo usar lana papeles botones fideos materiales que encuentro en la cocina o cualquier elemento que pueda estar en casa solo necesito un poco de creatividad y animarme a dibujar con objetos y y y y y y y y y